¡Vamos, Mati! ¡Cargado que sueños cruzó la bahía! Lo que dice la entrada, ¿eh? ¿No lo siguió Isabel? Vamos a hacer lo bonito como lo hemos hecho otra tarde en el tablao que en Montana no se hace. ¡Vamos! Me presento, I am Brian Tú, ¿qué dices de la raya? ¡Ay, I'm sorry, señorita! Soy el prado que quería La agencia espacial me mandaba a investigar y la torre coja ¿Quién sabe por qué esta tierra es roja? Las cosas han cambiado Esta tierra roja ya no es y aquí danza el PP Manda el delicado Es decir el tranfuga y el bravo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, gracias por lo del niño, gracias. El Nico es un gol. El puto Nick. ¿La que está informando? ¡Chiquinos! ¡Te como la polla! No sabéis nada. Pues ahí después del cumpleaños, ¿verdad? ¡Claro! ¡Claro! Yo tenía desde niño un sueño Las estrellas del gas poder contemplar Tener a mi pies todo el firmamento Y surcar el universo final espacial Para Estados Unidos Pero yo quiero ser Y me mandaron paleta Y me tengo que mover Desde que aquí llegué Esto es una locura Yo creo que pronto no vas a crecer Pero aquí se pierdo la cordura Y me mandaron paleta No me sacas de aquí Yo no voy a volver Yo no voy de gongcia Un arte como mi hija Me gusta de esto mi amigo en los pies, yo he podido ver. El Prado ha llegado a la alcaldía, trabajando de noche, trabajando de día. Alcalde, director y policía, a C.B. Barretero, si se le necesita. Yo quisiera que dejas, pues es toda familia, y a coger hasta el puesto. De la Eva ahí. Mi vida es de izquierda, unida, intervido de él, y no me faltes nunca. Yo quisiera que dejas, pues es toda familia, cualquier día de estos, de a presidir la fui. ¡Ale! Salí hoy de casa, por fin, entré en la hostia y respiré. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué placer, fíjate! ¡Ay, mi miji! ¡Qué hace! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ay, Кон! ¡Vámonos! ¡Izana, junta, junta! ¡Desde ahora, junta! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Mirra, esta tierra que vive a su manera que se a нравится, ¡ile a Suerte, que si te cancha no te suelta! Ya se marcha la astronauta, con pena y el corredero, que dura la despedida, que pronto se va lo bueno. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra, que no estoy con la alegría. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra, que no estoy con la alegría. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra, que no estoy con la alegría. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra, que no estoy con la alegría. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra, que no estoy con la alegría. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. Yole, yole, así pasó mi día, cantando en la navarra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!